Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo el lance de un 11 de 5 estrellas que ha abrojado 493 puntos. Localicé a Animal, se asustó, lo volvió a localizar y finalmente fue abatido, atraído con el reclamo. Y sin más preámbulo, comenzamos. Escuchamos el bramido de un bisonte, a ver si lo localizo, luego nos escucho otra vez, cogemos en modo cámara, a ver si lo localizamos en nuestro animal. Aquí está allá abajo, está allá abajo, vamos a acercarnos a ver si lo puede localizar y si tiene buena puntuación hacer el lance. Mira ahí lo tenemos, es un animal joven de una estrella, así que vamos a andar, vaya que he salido corriendo sin querer. Vamos a acercarnos aquí si hubiera más. Aquí suele haber siempre un par de hembras y un par de machos. Ahí tenemos un joven y una hembra, no tenemos más que eso, vamos a mirar al frente. Madre mía, qué cornamente atina que lance. Válgame el señor, qué precisidad. Pues nada, nos vamos a acercar, nos vamos a agachar. Mira, un 5 estrellas, tenemos un 5 estrellas allá a lo lejos, vamos a intentar acercarnos un poquito, puesto que está así de frente y el disparo no tengo mucho ángulo. Pero bueno, nos vamos a acercar poquito a poquito y cuando lo tengamos a tiro, vamos a intentar hacer el lance. La verdad que esta zona hoy me está dando satisfacción, acabo de abatir un poquito más para abajo a un caribú también, 5 estrellas. Vaya, se han asustado los bisontes y se han asustado todos. Se han asustado los bisontes y me han asustado a los alces. En fin, vamos a ver dónde se paran, puesto que no van a correr mucho. Vamos a ver dónde se paran. Mira, si ya se están parando por allí, pues nada, lo localizamos e iremos a por ellos, porque un animal 5 estrellas no vamos a dejarlo. Vale, se han parado allí a 500 metros. No me lo voy a jugar, podría haber hecho un tiro largo, pero no me lo voy a jugar. Prefiero acercarme, que se calmen un poquito e intentar atraerlos con los reclamos. Pues nada, vamos a andar un poquito, no haciendo mucho ruido. Como estamos bastante largos, no me importa si vamos de pie y hacemos un poquito ruido. Y cuando llegamos a una zona buena que la podamos atraer, pues vamos a intentar atraerlos con el reclamos. Como os decía, un poquito más atrás, os lo mostraré, también he abatido un caribú 5 estrellas, mi segundo caribú. Puesto que antes de ayer fue el primero, a ver si ya luego podemos hacer un vídeo con los caribús. Y tengo localizado también nuestros 4 estrellas un poquito más para adelante. Pero bueno, eso será para un próximo vídeo. Vamos a centrarnos en este, en este lance que los tenemos allí. No lo vemos todavía, pero vamos a ver si cogemos el reclamo y nos pueden contestar. Ponemos buena genética. Utilizamos el reclamo, aunque estamos un poquito largo. A partir de 200, 250 metros sí, pero más creo que no. Pero bueno, seguimos intentando localizarlo. Vamos a coger el modo cámara, el dron, como dice nuestro amigo Uncas. A mí que también se me ha pegado ya utilizar el dron, porque realmente es como si tuviéramos un dron con el modo cámara. Todavía están lejos. Vamos a acercarnos un poquito más. Así, despacito, poco a poco. Yo tengo ganas ya de que saquen el nuevo mapa, aunque ya he visto que será para después del verano. Pero este mapa de Costa de la Aurora, desde luego me está gustando muchísimo. Es el mapa que más me gusta. Más que nada, puesto que tiene los parking en todos los campamentos y las cabañas, y podemos utilizar mucho el coche. Bueno, hemos hecho otra llamada. No nos contestan. Vamos agachados ahora, puesto que ya estarán a unos 300, 250 metros. O quizás un poquito menos. Vamos a ver si me puedo acercar un poquito más para adelante y localizar a los animales. Vamos a coger otra vez el modo cámara. Ya los vemos allí. Sí, están a unos 250 metros. Voy a seguir la ribera del río para ver si cuando lo llame con el reclamo me puede entrar de frente. Porque ahora mismo estáis detrás de una pequeña lomita y no tenemos un tiro tenso para poder hacer el lance. Escuchamos las burbujas. Sí, está a 200 y pico metros. Cogemos otra vez el modo cámara. Nos acercamos. Lo vemos allí. Pues nada, vamos a seguir avanzando. A ver si nos podemos acercar y con el reclamo lo llamamos y pudiera venir. Un poquito más para adelante. Yo creo que todavía estamos un poco lejos. Vamos a coger el reclamo. A ver si desde aquí nos contestará. Avanzamos un poquito más. Cogemos el reclamo. Vamos a llamarlo. A ver si contestará. Cogemos el modo cámara. Y vemos a ver si viene. Yo en modo cámara tengo desactivado la opción de pausar el juego. Así que vemos los animales. Lo vemos que está tranquilamente pastando ahí. Pues vamos a tener que intentar hacer otra llamada. Pero bueno, seguiremos avanzando. Quizás 50 metros más para adelante podamos, entre esos árboles, podamos intentar llamarlo y que nos vengan. Desde luego pues es un animal preciso. Tiene una cuerna de las más grandes que he visto. Ya no sé la gentica ni la puntuación que nos arrojará. Pero bueno, miramos los prismáticos. No lo vemos todavía. Pues nada, tenemos que seguir avanzando poco a poco. Sin prisas y agachaditos. El aire nos favorece. No nos va a detectar. Mira, escuchamos otra vez ya la llamada. 180, 200 metros. Vemos la cuerna por ahí. Vamos a coger otra vez el reclamo. Vamos a esperar a que termine la línea. Y cuando termine la línea le damos a llamar. A ver, esperamos un poquito más. Que finalice. Mira que va lento. Ya ha finalizado. Hacemos nuestra llamada. Y no nos resta más que esperar. Mira, ahí viene un maduro dos estrellas. Y detrás vemos la cuerna. Así que vamos a desplazarnos. Ocultándonos con el sabeto que tenemos enfrente. Mira, ya vemos la cuerna. Ya viene ahí. Ya tenemos ahí el cinco estrellas y el dos estrellas. Se nos están acercando los dos. El maduro y el cinco estrellas que está detrás. Pues nada. Con paciencia. Se nos acercan dos estrellas. Vamos a hacer otra llamada. Puesto que podemos hacerlo ahora que está en el medio de la barra de sonido. Hacemos otra llamada. Y a ver si se nos acerca el animal. Sí, vienen los dos. Ya vemos el cinco estrellas que viene detrás. Viene andando. Nos vamos a preparar. Cogemos nuestro rifle. Y ahora, tener paciencia. Esperar que nos muestre el pecho. Y si nos muestra el pecho, vamos a intentar hacer un disparo al corazón. Vemos el dos estrellas que tiene las cuernas desparejadas. La cuerna que se ve a la cuerna derecha, que nosotros la vemos a la izquierda, está desparejada. Pero bueno, ya viene ahí. Nuestro alce levanta. Respiramos, apuntamos y... Disparamos. Le hemos dado en el corazón. Veámoslo a cámara lenta. Levanta la cabeza para llamar, para ramar un poquito. Y le hemos dado en todo corazón y ha caído muerto. Pues nada, ahora solamente nos resta ir a recogerlo. Sale huyendo la manada de alce que estaba con él. Marcamos la posición. Nos levantamos. Recargamos nuestro rifle. Y vamos a poder. La verdad que tiene una cuerna muy, muy, muy bonita. Vamos acercando corriendo. El ruido ya no nos importa. Ya que los animales se han asustado con el disparo. Y vamos a ver la puntuación que nos arroja nuestro alce. Vemos la genética. Era un animal yo creo que ya viejo porque tenía el pelo muy blanco. Pero la cuerna es impresionante. Madre mía. El sangrado tiene en el corazón. Y vamos a posicionarnos para hacer una foto. Que se ha quedado la cuerna muy bonita. Vamos a ver. Nos ponemos así. Hacemos el modo foto. Giramos. A ver un poquito la cámara. A ver si cogemos. Esa buena postura. Yo creo que sí. Y vamos a hacer la captura. Ya tenemos la captura. Pues vamos a ver nuestro animal. Como veis. Un disparo en el corazón. La verdad que cuando levantaba la cabeza. Nos ha facilitado el disparo. Tenemos 98,64 de genética. Y 493 puntos. Madre mía. Hacía tiempo que no conseguía un animal de más de 490 puntos. La verdad que es un animal precioso. Pues nada. Os voy a poner ahora el mapa. Para que veáis donde ha sido abatido. Y como os decía. Antes aquí abatí un... Un caribú 5 estrellas. Voy a montar el vídeo. Y eso es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo. Dale like. Y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo. Muy buena suerte. Y buena caza. Hasta la próxima.